SENTENCES SENTENCES SE LOS DA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡L Physics! ¡Ay! ¡L ¡Los hitles de estado... ¡Los ha! Se salta No se le digo, los va... ¡Los ha 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 fright! ¡Los ha! ¿Qué? ¿Qué es lowarm que yo? ¿Qué es locare? ¿P所 90% 3% ¿Qué es lo Huge? ¿Vador? ¿Quién sí? ¿Vador Nd Fui4 ¿Qué, NEDF师どう por eso noуж Designer? ¿Quién sí, Karan no hubiera? ¿Quién sí, Karan noucho. ¡Vamos! ¡Vamos!emos que esperar, Steel! ¡Vamos toothpaste! ¡Vamos! ¡Vamos!uv Leonie ¡Vamos blows! ¡Vamos!¡Vamos братos ¡Vamos ! ¡Vamos! ¡Vamos reconciliation! ¡Vamos!!! ¡Vamos allora!!! ¡Vamos a horno! ¡Vamos reflejado por esta situación, que ya está con este gusto! ¡Vamos a la verdad! ¡Vamos a ver en esta situación! ¡Vamos a estar aquí justoYouBose, ¿ allocation? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahi Si Y ¿Ah lo que voy a ir? Ahi ¿Qué ha�? Si es el hama, si es todo? Laura que tenga que estar bien... ¿En Daddy? ¿En qué hay en el compartidor? ¿En serio? ¿En serio? Esto es lo que he tomado mientras mató Yo piamos a ello, ¿meí? ¿Hách? ¿En qué te tomó appreciate mía? ¿No? ¿Cómo se metió? ¿Por qué? Si, claro. Ano te la idea de vista de que disfrutó de hacer unSoftrismo. Lo ch gesagt. No hay huevos. ¿Ale son todo listo? Chau que tenemos que tomar un Abo comoyra a alguien. Me gustó problemas. Ocojadir comentando. 1 COP 2. No! Salupo ¡Hik Mein pero... O! ¡Ahhh! ¡Nad not ¿Qué askedo eso? ¿ Exacto? ¿No entiti ni lo hacen? ¿No viene pronto? ¡Vamos a superariler!" ¿No lo hace superar cargo้ile? ¿Qué pasó al superar Breaking La Campera? ¡Vamos después! ¡Suscríbete al canal! questo y Por favor. O sea que yoму. Miren bien. Miren. ¿Qué hay? ¿Qué te voy a portar? Freezo, ¿qué te voy a portar? ¿Qué hay porque estaba pegando? ¿Qué hay por qué? ¿Por qué otros? ¿Por qué entonces Dios. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te cuido? ¿Pero por qué? ¿Jale, te cuido? ¿¡Manché? ¿Orealiza, eresL 아버z, ¿qué? ¿ Game de welahan con cara a shoe? ¿No momentos nom innante? ¿Pero por qué era eso汽車? ¿No, ¿no? ¿No ya Pau worseω que desde la hydro sea? ¿Dónde nunca uno cocinó Los de los dos son En falta yo, no... Magro de Baezas que yo ya no te daré No, no, no... Pues... Vamos al aguantar. Library, vamos a de aqui. ¡Harrad! 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 Ya, mira, no, mira. De que ser el de fin estar con UNIDADO no, ¡Venga! ¡Harrad, No, no, ¡ahora! ¡Oh, no! ¡Harrad, no, no, no. ¡Oh, no, 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 ¡ahora! ¡Harrad, no, 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 ¡ahora! ¡Harrad, no, 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 ¡ahora! ¡Harrad, no, 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 ¡ahora! tu plaides chau ee iii casa 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 es casa 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I love you. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!